En los últimos cuatro años se dijo que la tercera necesitaba a alguien híbrido, empresario y profesional. Y es cierto, se necesita ese tipo de cosas. Pero faltó algo. Hace falta que además de todas esas cosas de ser profesional, de ser empresario, alguien cercano a la gente. Hablan de desarrollo sostenible. Y solamente la gente piensa que un desarrollo sostenible tiene que ver con el medio ambiente, con el cuidado del municipio. Un desarrollo sostenible se refiere a que todas esas riquezas que está dejando hoy el municipio se reflejen en la calidad de vida de la gente. No es posible tener dos terrenos. No es posible tener dos realidades totalmente distintas. Una parte muy rica y otra parte muy pobre. Y eso es inaceptable. Y por eso nosotros nos hemos puesto de acuerdo para elegir a alguien cercano a la gente. A alguien que no te cierra las puertas. A alguien que siempre te recibe las llamadas. Pero sobre todo a alguien que tiene la capacidad de propiciar los proyectos necesarios para poder avanzar de verdad. No avanzar juntos, no. Para avanzar de verdad. Para avanzar de verdad necesitamos elegir. A la compañera de boleta, doña Carmen Rosa. La mamá, la mamá, la mamá de la madre. Y no hay en este proceso, sino en mi vida, en el diario de mi vida, en toda una vida. Romilio de León, quien fue el dúo dinámico, compañero de mi padre, Mario Anderson. Un fuerte aplauso para el día de las tantas personas especiales que teníamos acá. A don Braulio Pazquez. Un representante. A la que sepa. Y es que le digo a ella, el día que tengo que cuando me encuentro que en ese momento alguien me presentó una guispeta a prado verde. Y yo no le quiero. Sigo buscando una roja o una negra o una blanca. No le encuentro. Mi primo en Santiago me dice, primo, le tengo una guispeta verde. Me quedo con la verde. Pero antes de la guispeta, ando buscando una persona roja o negra. Termino con si le dudo una persona verde. Dentro del viejo partido, apoyo un movimiento. Me toca verde. Oiga la coincidencia. Y yo puedo ver como la cosa. En el proceso de, antes de iniciar el proceso político, me quedo un poquito tranquilo. Van los muchachos. Digo los muchachos, porque todo el mundo habla como muchachos siempre, la confianza. Y me dice, Mario y yo les vamos a aspirar. Digo yo, hay algo que sí me interesa. Y es que la terena juega tranquila. Pero no me interesan mucho las aspiraciones políticas independientemente de si mismo. Pero al final termino entiendo el color verde, el color de la esperanza, el color del futuro. ¿Y por qué? Porque yo haré lo posible y lo imposible para que la terena pueda demostrarle que sí puede cambiar. Sin embargo, nosotros entendemos que llegó la hora de la terena. Llegó la hora de la luna. Para avanzar de verdad, se necesita crear las condiciones necesarias de que nuestra gente pueda echar para adelante. Para avanzar de verdad, en la luna se necesita una clínica que pueda funcionar y dar la respuesta de nuestro municipio, de nuestro comunitario. Y que puedan sentir que al igual que el centro de los pueblos, son terrenales que tengan las condiciones necesarias. Para avanzar de verdad, podríamos decir que necesitamos una botica popular. Para avanzar de verdad, necesitamos un centro de capacitación para que nuestra gente de la parte alta también tenga las condiciones de poder prepararse y poder vivir el día a día de manera preparada, capacitada, como los leyes que nos presentan todos los días. Para avanzar de verdad, nosotros necesitamos tener una batería partida. Señores, ustedes saben, la gran cantidad de mujeres que a diario, a horas de la noche, nos vemos y nos encontramos en el cruce de la bomba, esperando subir para acá arriba, porque están trabajando, pero no tienen las condiciones. ¿Cómo dejar a sus hijos para poder avanzar? Son muchas. Pero para avanzar de verdad, también nosotros necesitamos que puedan haber calles y caminos nacionales apartados, preparados. Dentro de ellos, nosotros proponemos, gestionar, que ya lo hemos hablado, como nuestro futuro presidente, Leonel Fernández, de que vamos a gestionar una carretera conectada desde Cozones hacia los naranjitos, para de esa manera poder ampliar nuestra oferta turística en donde podamos comparar a la terrena, no solo con una terrena que hoy tenemos, con una capacidad turística sumamente importante, sino también, doble versión, un turismo que hoy existe, pero también un turismo ecológico que nos permita poder crear que también en la parte alta de la loma pueda pedir a las inversiones, puedan pedir las posibilidades, puedan llegar los empleos, puedan llegar las oportunidades, porque la parte alta de la loma también es parte de la carretera. A la muestra de ellos, a la muestra de ellos, nosotros aproximadamente hace unos 6, 7 meses, inauguramos este local, una sucursal del local de la terrena, aquí en la loma. Nosotros vamos a trabajar para que la loma pueda independizarse, pero para que la loma tenga la condición de poder desarrollarse, y vamos a apoyar en todo lo necesario, a vivir y por haber, para que esta comunidad pueda crecer al nivel que se quiere. No es posible que la terrena no haya podido avanzar, ha crecido, pero ha crecido de manera desorganizada. Tenemos varios años, vienen alcaldes y van alcaldes, estudiando en donde estuvo la debilidad de cada quien. Para esa debilidad nosotros vamos a prepararla como una fortaleza. Y podremos decir que hoy día, con este equipo de hombres y mujeres, después de Dios, ponemos un exalcalde, con otro exalcalde, y con todos ustedes, nosotros vamos a hacer la mejor gestión. Vamos a subir el compromiso, vamos a subir la responsabilidad. Tenemos tres buenos candidatos a legisladores, la doctora Irma, Guillermo Azeque y John Anderson. Son personas comprometidas con nuestro pueblo. Nosotros vamos a trabajar de las manos. Para todas las resoluciones, a vida y por haber, que vayan en contra del desarrollo de la terrena, poder trabajar para cambiarla y que puedan ver un resultado diferente, distinto, en los próximos cuatro años y que ustedes puedan visitar si no están en la vida de ellos. Para avanzar en la edad, lo primero que necesitamos es que cada uno de ustedes se encargue de hablar con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros, de que debemos dejar el juego en la calle para que el próximo 18 de febrero la victoria sea la de la fuerza del pueblo y el Estado. ¡Esto es tanto, verdaderos! ¡A la próxima voluntad de Venezuela! ¡Vamos, Lula, Rey Nación! ¡Vamos, Lula, Rey Nación! ¡Vamos, Lula, Rey Nación! ¡Vamos, Lula, Rey Nación!